Y con buen rollo y alegría podemos tratar también temas serios, importantes y para ello tenemos a una compañera de protección animal, vamos, uno de los líderes espirituales de la protección animal, en este caso una lideresa. Mati Cubillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Exagerado. ¿Por qué? Oye, a mí me lo parece y así lo digo. Nosotros te tenemos por la Jane Goodall de los animales. Ah, bueno, muchas gracias. De los animales de la calle, no de los monos de la selva, pero... Sí, sí, sí. Oye, Cubillo, ¿cómo se presenta el tema de la protección animal en este periodo de alarma nacional? Porque, bueno, hay gente que tiene mogollón de dudas. Si yo soy un colaborador de una entidad de protección, ¿puedo ir, no puedo ir? ¿Quién me lo dice? ¿Qué hago? ¿Voy, no voy? Los animales de las entidades de protección... Hay mucha gente que nos ha mandado también estas duditas. Sí, exacto, es un trabajo, es un trabajo voluntario. ¿Tú cómo lo ves, Cubillo? A ver, yo veo que con el Real Decreto está clarísimo que se puede salir para temas de primera necesidad. Entiendo que el cuidado de los animales en los centros en los que no hay gente asalariada, que cuidan de los animales voluntarios, pues evidentemente es de primera necesidad. De los cuidados básicos hay que atender a los animales. Eso te ha justificado, o sea, ya no te pueden decir a dónde va usted. Claro, hombre, te lo pueden decir, vamos a ver. Yo creo que ahora mismo está todo el mundo un poco perdido, incluso la propia policía con estas dudas... Normal. ...que no están claras. Por ejemplo, ayer el presidente del gobierno dijo que los perros se pueden sacar de sus necesidades. Entonces, pues eso ya está aparcado, pero luego quedan esas pequeñas cosas, alimentar las colonias felinas, etcétera, ¿no? Pues entonces hemos hecho las consultas y espero que en breve sea la administración la que paute estas acciones y que el ciudadano dé a pie y nosotros las asociaciones y los voluntarios de las asociaciones, pues todo el mundo lo tenga claro. Efectivamente. Yo creo que con las normas que nos han dado de protección personal, mantener las distancias, la higiene, la fundamental higiene de las manos, que parece que es una chorrada, pero es lo más importante de todo esto. O sea, dices, es que tampoco hay que hacer tantas cosas. O sea, seguir las normativas y lavarte las manos. Y ya está. Hay que preocuparse más de las manos y no del trasero. Exacto. Exactamente. Oye, y hay varios temas que queríamos comentar contigo, porque bueno, la actualidad es la que es. Los animales siguen sufriendo maltrato, siguen sufriendo malos rollos. Y ahora mismo hay una noticia que nos ha llegado, de las muchas que suceden desgraciadamente, y el titular dice, la dueña de una protectora mató a 500 animales a los que salvaba, entre comillas, evidentemente, a cambio de subvenciones. Este es otro caso más de entidades de presunta protección que se encargan de animales, pero que luego... Como un serial killer, ¿eh? Exacto, pero que luego de protección animal, narices. Claro, a ver, los que... Realmente, el tema de la recogida de animales abandonados, evidentemente, si te gastas el dinero en su bienestar, no da dinero. Es evidente. Pero que si tú recoges animales, cobras por ello, y por la puerta de atrás los vas matando, pues el gasto es mínimo, ¿no? Y entonces sí da dinero. Entonces, no son protectoras, evidentemente. Aunque se den de alta como protectoras, no son protectoras. Es que yo estoy leyendo cosas de este caso concreto y estoy flipando, ¿sabes? Porque es que además la persona en cuestión, pues, hacía intrusismo profesional con el tema de veterinaria, hacía manejo de los animales, tratamientos, la eutanasia, o sea, como siempre. Alguien que ve dinero y le da igual la vida de los animales y ve negocio y tira para adelante. ¿Dónde ha sido el caso? En Cataluña. Se ahorran el dinero del veterinario haciendo de veterinario, pues, para sacrificar. Sí, tú fíjate. Durante más de una década dio muerte a casi 500 animales de la protectora, ejerció funciones de veterinaria sin estar titulada y falsificó documentación relacionada con la actividad. O sea, telita. Esto ya está certificado por la Guardia Civil. Evidentemente, cuando hicieron la inspección en septiembre, pues, vieron que el estado de los animales, bueno, había irregularidades, digamos, que me hace siempre gracia lo de las cirugolayas. Pues, como administración de vacunas sin ser veterinarios, petición de recetas y tratamientos. Bueno, estoy flipando. Y llegaron a pagar por adopción, la gente encima, entre 300 y 350 pavos. Pues, que bueno, esto... ¿Por 500? Bueno, yo estoy flipando. 500 son los que mató, pero después cobraría más veces. Hombre, cobraba todos los animales. Todos los animales. Los que daba en adopción y los que mandaba a las coides. ¿Esto cómo se puede solucionar, querida Cubillo? A ver, esto se soluciona ampliando las inspecciones. Dedicar, o sea, destinar más recursos humanos y económicos a las inspecciones. Sean protectoras o no sean protectoras. Una pregunta, Mati. ¿Quién está haciendo las inspecciones? Cuando se... A ver, yo imagínate, veo un caso, sospecho que un sitio que es presuntamente una entidad de protección está haciéndolo mal. ¿Yo qué tengo que hacer? A ver, yo te hablo de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Venga. A ver, las competencias son de las comunidades autónomas. Entonces, cualquier cosa que se vea en cualquier comunidad autónoma de España, es denunciarlo a la administración, denunciar la SEPRONA. O, si es en los pueblos, también se puede recurrir a la policía local. Lo que pasa es que es mucho más complicado porque ya sabemos que en policía local lo tienen más difícil porque son todos del pueblo, ¿no? En la Comunidad de Madrid es verdad que el SEPRONA y lo que es la Comunidad de Madrid, el Área de Protección Animal de la Consejería de Ambiente, trabajan muy codo a codo, ¿no? Que eso no ocurre en otras comunidades autónomas, ¿no? Sí. Entonces, si conocemos un caso es, ya te digo, o a la consejería competente en materia de protección animal o directamente al SEPRONA. Vale, pero que esto hay que hacerlo porque luego nos llevamos a sorpresas desagradables. Pero hacerlo que se llame la protectora de los animalitos porecitos. O sea, cualquier cosa que veamos irregularidades se denuncia. Y evidentemente que alguien cobre 300 euros por una adopción en España, pues no es lo normal, no es la media normal. Es flipante, de 300 a 350 euros. Y luego entiendo que esta señora sacrificaba por la puerta de atrás todo lo que no era adoptable. Y lo que era adoptable, pues lo cuidaba, mimaba, vacunaba a ella y lo daba en adopción. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Pero vamos, que este no es el único caso, que también ahora mismo hay un procedimiento abierto en la Comunidad de Madrid, ¿no? Con un tema de tres empresas. Dime un poco así, en pequeña historia, para que la gente sepa este caso. Pues esto ya lo hemos, ya a los oyentes ya les sonará porque ya lo hemos hablado. Nosotros denunciamos a la empresa Maicán, a Betmóvil y a Recolte. Que son tres empresas que teóricamente se dedican a la protección de los animales, encargados... A la recogida de animales abandonados, digamos. Claro, sí. Que les pagan los ayuntamientos por recoger los animales abandonados. ¿Y en este caso qué pasó? Vimos irregularidades. Efectivamente se hizo una primera inspección, el CEPR en la Comunidad de Madrid. En principio, así, una inspección ocular, fueron más allá, pues todo estaba bien, todo estaba perfecto. Entonces nosotros recopilamos más información y nos fuimos a la Fiscalía del Medio Ambiente. Dijimos, mire señores, esto es lo que está pasando aquí, estas son todas las pruebas que tenemos. ¿Y las pruebas de qué tipo eran? Pues mira, testimonios, testimonios, mayormente testimonios, que es lo más importante para que se pueda tirar de lino en una investigación. Testimonios de trabajadores y de personas relacionadas. Trabajadores, gente que tuvo experiencias con esas empresas. Y entonces, bueno, pues Fiscalía pide una investigación a SEPRONA y de ahí evidentemente sale todo esto. Por ejemplo, en Maikán, presuntamente, voy a decir todo bien porque me tiene muchas ganas, presuntamente, pues se han sacrificado muchísimos animales, pero igualmente se hacían por auxiliares veterinarios. No se hacía por un veterinario. A auxiliar veterinarios, perdona, que proporcionaba Betmobil. Qué bonito. Y entonces es mucho más barato pagar a un auxiliar veterinario que vaya a un veterinario, ¿no? Y yo lo que he leído en los informes que están visibles, visibles y legalmente visibles, he visto que incluso para eutanasear a los animales iban auxiliares veterinarios sin formación ni cualificación, evidentemente, y que no tenían ni idea ni de la dosis del eutanásico ni del procedimiento. Estamos hablando de algo tan serio como quitarle la vida a un ser vivo. Y ni siquiera se les pesaba. Bueno, sí, que hay que pesarle para darle la dosis. O sea, quitarles la vida sin dolor, al menos, ¿no? Se lo merecen pobrecitos. Aquí los animales, los testimonios de los trabajadores, es que los animales se pueden tirar diez minutos convulsionando y agonizando. Qué bonito, qué maravilla. ¿Y esta situación, este caso concreto, en qué punto está a nivel legal? Pues, hombre, eso están los juzgados. De hecho, Fiscalía sacó un comunicado hace una semana o así, más o menos, en el que se hizo público que la propia Fiscalía solicita para estas personas, 18 meses de cárcel para los responsables de las empresas. Y no olvidemos que Betmóvil no solo mandaba auxiliares a eutanasiar perros vagabundos abandonados, sino que este señor mandaba auxiliares a sacrificar animales de particulares. Es decir, yo estoy en mi casa, mi perro es viejito, escúchame, sí, sí, mi perro es muy viejito, no le voy a mover de casa, voy a llamar a un veterinario que me lo, me le ponga la inyección en casa y el animalito está tranquilo. El escuadrón de la muerte. Sí, 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 entonces fue una auxiliar en vez de una veterinaria, todo esto evidentemente lo supo después la señora, y el calvario de ese perro fue terrible. Hombre, por eso es Betmóvil, ¿no? Viene a tu casa. Exactamente. La muerte online. Exactamente, entonces la auxiliar, preguntando por teléfono, oye, es que no se duerme, pincho, las dosis, o sea... Imaginaros los que tenéis un animal de compañía, ¿vale? Que es algo más que un animal de compañía, que es un compañero de vida, tío. Vale, bueno, la persona que decide eutanasiarle puede tener dos razones. Una, porque verdaderamente el animal ya no tiene calidad de vida y es lo más adecuado, pero desgraciadamente hay mucha gente que le molesta al animal, que tienen la empatía de una gamba congelada, pobrecita mía, y les da absolutamente igual. Y si hay sitios, empresas indecentes que abren la puerta a la muerte fácil, estos animales van a morir de una forma injustificada. ¿Ilegal o legal? Vamos a ver, es que esto es muy jodido, porque si lo estuviera haciendo un profesional veterinario, por lo menos habría un criterio sanitario legal, que es un veterinario que decide quitarle la vida a un ser vivo. También los veterinarios podemos ser muy poco legales, ¿eh? O sea, que no estamos libres de que algunos seamos un capullo. Y que un veterinario decida quitarle la vida a un ser vivo tiene que ser por cuestiones éticas hacia el animal, no porque le moleste a un individuo, ¿vale? O sea, a las clínicas veterinarias nos llegan muchas veces gente impresentable que te dicen, ah, es que he tenido un hijo y es que me molesta mucho el perro y he decidido eutanasiarle. Y le digo, ¿pero qué me está contando usted? O sea, usted no tiene capacidad de decisión sobre la vida de un ser vivo porque a usted le moleste. Si no lo quiere tener, pues délo en adopción, busquemos una forma para que este animal tenga otra familia. Pero matarle, es que por muy veterinario que seas, tú no tienes derecho a quitarle la vida a un animal sano, sano. Esto tiene que quedar muy claro. Y por lo que parece, en este caso que estamos hablando con Mati Cubillo, sanos y no sanos, tira para adelante, ¿no? Claro, este perro ya era muy viejito, pero hombre, pero la señora lo que quería es mimarle y que tuviera una muerte lo más tranquila posible. Entonces se recurre a los servicios de un veterinario, un servicio veterinario a domicilio y se encontró pues con, bueno, esa señora queda traumatizada de por vida, os lo digo. Es que tú imagínate con lo difícil que es tomar una decisión así, porque es muy complicado, los comos tienen que pasar por ello, que muchísima gente que no se está escuchando seguro. Nunca te quedas tranquilo de si lo deberías haber hecho o no. Lo he hecho bien, era el momento, no era el momento. Y que encima decidas, es decir, mira, pues que lo hagan en casa, hay mucha gente que nos llama para que esté tranquilo, acompañe a la familia y que te pase esto. Y encima que te pase esto por una dejación de, vamos, por... Por una ilegalidad. Exacto, o sea, que es que te lo están haciendo ilegalmente, que no es un veterinario, que tiene pocas experiencias, que estamos hablando de una persona que no debería ni de hacer esto. Bueno, esto se solucionaría de una forma muy fácil que es, esperemos que cuando se solucione todo el tema de la pandemia, que se va a solucionar evidentemente. No hay mal que 100 años dure, espero que sea un poco menos de 100, más que nada para ver que hemos salido de la pandemia vivo. O sea, digo, yo 100 años no voy a aguantar, pero lo que sí que tenemos que tener muy claro es que tenemos que seguir trabajando, aunque sea desde casa, en mejorar estas situaciones. O sea, podemos seguir hablando con el director general de protección animal, debemos seguir hablando entre las entidades de protección y buscar formas para que estas entidades o estas empresas, que lo único que quieren es ganar pasta, sea como sea, a través de la vida de los animales, dejen de existir ya. Mati, ¿tú qué entiendes de estas cosas? Mira, nos pregunta un oyente. Hola, si denuncias a alguien, ¿el denunciado sabe quién le denuncia? En principio, tiene derecho a saberlo, sí. Si es vía penal, desde luego, en el procedimiento, al que tiene acceso a la otra parte, lo sabe. A ver, depende qué denuncies. Es decir, si tú denuncias, pues mira, tengo a mi vecino que tiene los animales hechos una pena, no sé qué, no sé cuánto. A mí, mira, como justicia animal, con que me digas dónde es, la dirección, etcétera, me mandas fotos y tal, yo no tengo por qué decir quién es. O sea, no siempre es necesario decir quién es si lo haces a través de una entidad de protección animal. Efectivamente. A la situas personalmente, pues evidentemente tus datos están ahí. Al tipo le va a llegar que el que le ha denunciado es la protectora, no una persona física. Claro. Pero por eso decimos... Pero por eso estamos las asociaciones. Claro, yo creo que, Mati, ¿cuántos años llevaremos diciendo el tema de no dejemos de denunciar por el miedo a que nuestro vecino nos haga la vida imposible luego? Cada vez la gente tiene menos miedo, ¿eh? Cada vez tiene menos miedo la gente. Pero el que tenga miedo, que es lógico, que se apoye en una entidad de protección animal. Vosotros, justicia animal, sois avatar en este tema, sois la línea a seguir. Y, simple y llanamente, pongámonos en contacto con las entidades de protección animal, pero hagamos las denuncias, por Dios. Exacto. Hagamos las denuncias. Ellos no tienen voz, entonces tenemos que ser su voz. Y luego tampoco pasa nada. A mí me han amenazado muchas veces, pero no me han terminado nunca de hacer nada, ¿sabes? Lo último, el señor de Maikán, por cierto, que ha dicho que soy una hija de puta y que va a ir a por mí para partirme la cara. Quiero decir públicamente sus amenazas. Pero las tienes por escrito. No, por escrito no. Ah, te lo ha dicho de viva voz. No, a mí no. Tengo testigos a otras personas. Qué bonito. Sí, y otra cosa... Qué alegría. Simplemente para que se sepa, eh, cuidado, que no tengo ningún miedo. Ya, bueno, sí, ya te entiendo. Pero, ¿sabes? Que se sepa. Bueno, a nosotros nos ha mandado el representante legal una carta diciendo que, no sé qué, de derecho a rectificación. Sí, bueno. Pues que nos diga qué. Y yo otra cosa que me gustaría contar es que parece ser que, bueno, parece ser nuestras empresas lo que están diciendo es que, pues que la Federación de Asociaciones Protectoras de la Comunidad de Madrid lo están haciendo todo esto porque, claro, ellas les fastidia, les fastidia que les quiten el concurso público. A mí me gustaría recalcar que, a diferencia de ellos, la Federación de Asociaciones Protectoras de la Comunidad de Madrid no tiene ánimo de lucro. Lo que sí tienen sus empresas, que es legítimo, oye, que tú montas una empresa tienes tu ánimo de lucro. Pero las asociaciones no lo tenemos. Por tanto, cuando gestionamos un centro de protección animal, el dinero, en el caso de que sobre, que no es lo normal, porque lo normal es que tengamos que poner dinero para que esos animales estén mejor, si sobraran, va, revierte de nuevo en esos animales. Que es muy legítimo montar una empresa, que es legítimo ganar dinero, pero lo que no puedes hacer es acusar a una asociación protectora de animales, una asociación sin ánimo de lucro, una Federación de Asociaciones Sin Ánimo de Lucro, de lo que tú tienes, que es el lucro. Bueno, ya sabemos, aquí cada uno se defiende como gato panza arriba cuando las cosas vienen mal dadas. Pero vamos, que nosotros como FAPAM no hemos ido a ningún ayuntamiento donde esté el metido, ni nosotros buscamos, y donde estamos gestionando centros, pues es por el bien de los animales. Pero vamos, que esto, repito, esto es una investigación solicitada por la Fiscalía del Medio Ambiente al SEPRONA. No creo que esto sea solo porque Mati Cubillo ha denunciado requiere los contratos de ese señor. Vamos, o sea, hasta ahí podría... Ay, Mati Cubillo, ¿qué habrás hecho con toda la Guardia Civil, hija mía? Por Dios, para convencerles a todos. No, no, y con los seis millones de euros de dinero público que nos llevamos, es que es absurdo, vamos, muy absurdo todo. Yo lo que te agradezco, compañera, es que sigas al pie del cañón después de tantos años, y lo haremos hasta que el cuerpo aguante. Hasta que nos dé la vida. Efectivamente. Y que gracias por seguir ahí, y que ya sabes que esta es tu casa, mi amor. Y que vosotros gracias, siempre porque lo decís todo, sin tapujos, claro y directo, o sea que... Sí, pero, ¿sabes? Yo creo que la gente se debe pensar que en el fondo lo que nos mola es que nos amenacen de muerte. Bueno. Qué fuerte. Pero esos que estamos ahí, ¿no? Esos que hacemos pupa, entonces, pues ya está. Seguiremos haciéndolo, Mati. Millones de besos, compañera. Muchos besos para todos. Oye, ¿qué tal el encierro? Bien, el encierro en casa, quiero decir. Bien, sí. Bueno, aquí ya, bueno, es que aquí yo no me aburro, yo te lo digo. Mil cosas que hacer, o sea, el ordenador está que arde. Pues a ello. Y aquí nos tienes. Un besazo, Mati. Venga, cuidaos. Besito.